Muy buenas tardes amigos y seguidores de Recorrido Paranormal, los saludo con un abrazo muy afectuoso a todos ustedes, mi nombre es Cris Navarro y a nombre también de mi compañero y amigo Beto Cabrera me encuentro esta tarde desde una de las casas más impresionantes y aterradoras del estado potosino acá en Santa Catarina, una casa que bueno al parecer se buscó ser restaurada pero finalmente pues bueno quedó en el abandono, es esta casa de hecho voy a tratar de meterme por aquí, supongo que no debería de hacerlo pero bueno voy a hacerlo para llevarles un poquito más de este sitio quiero pensar que no hay nadie, de hecho no había ingresado, no había entrado a este lugar voy llegando, de hecho me acabo de estacionar, por allá está mi vehículo pero bueno voy a ingresar a esta vivienda, espero no haya nadie que pueda lastimarme sino un poco de temor porque vengo completamente solo, aquí estoy, hola hola quiero mostrarles un poquito de este lugar en el cual ya hace algunos años habíamos investigado, ya hace años habíamos investigado esta vivienda y tuvimos fuertes manifestaciones, de hecho en este lugar fue donde vimos un ser elemento eso quiere decir que hay gente por aquí cerca, voy a tratar de apurarme a hacer esta grabación para evitar cualquier situación aquí estoy ingresando a la vivienda parece que no hay nadie pero que pero que como vemos está está en abandono ¿hay alguien aquí? hola hola ¿hay alguien aquí? una vivienda en la cual hace ya algunos años que venimos a investigar encontramos manifestaciones muy particulares algunos murmullos, recuerdo bien algunos murmullos algunas voces que al parecer provenían de la parte externa de la vivienda chingos hay alguien ¿lo escucharon? lo que me da temor se escuchó un golpe lo que me da temor lo que me da temor más que lo paranormal es honestamente que vaya a haber gente que pueda lastimarme y aparte vengo completamente solo entonces eso me da todavía mayor más miedo no sé si escucharon pero un golpe me alarmó bastante aquí hay algunas flechas algún juego indican no sé voy a voy a subir 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 Bueno, al parecer aquí se llevó algún tipo de ritual, de hecho este lugar se siente lleno de energía, no sé decirle si buena o mala, pero lleno de energía. De hecho nosotros en aquellos tiempos cuando venimos a investigar le pusimos el nombre de la Casa Azul en Santa Catarina, la Casa Azul. De hecho no voy a, ni más que vengo solo, no voy a ingresar hacia el centro de este símbolo, de este pentagrama, porque puede ser realmente la diferencia entre estar bien y que me pueda ocurrir algo. Y bueno, este escauteo es con la intención de comentarles que muy pronto estaremos realizando una investigación en este lugar. Estos pentagramas que finalmente sirven para invocar Bueno, me retiro porque al parecer, al parecer hay alguien que llega y no quiero ocasionar algún problema. Muchas gracias amigos, gracias por su atención. Le mando un caluroso abrazo a mi compañero Beto Cabrera, al equipo especial, al profe Aparra. Les envío un fuerte abrazo. Y es que de hecho por allá Se para un automóvil De verdad que es una vivienda que se siente, se siente lo aterrador, se siente lo fuerte. Uy, güey, 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 ¿escucharon? Uy, escuche un golpazo aquí a mi lado. Un golpazo Observen nada más lo imponente de este lugar Pero bueno Me voy a retirar porque Tampoco lo quiero Se me hace que hay alguien Mejor me voy No sé si escucharon de nuevo ese golpe Pero No voy a dejar de grabar, no quiero No quiero que vaya A ser alguien que pueda dañarme No sé si lo escucharon todos pero Se escuchó Nuevamente un golpe Muy fuerte Voy a hacer un vehículo Qué miedo Dos golpes se escucharon Exactamente ahí donde Uy 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 Bueno amigos esto es la La famosa Casa Azul Aquí en Santa Catarina Donde muy pronto estaremos Regresando a Realizar una investigación Beto Cabrero y su servidor Karina Barra Les mando un Fuerte abrazo Les mando un fuerte abrazo Un saludo enorme para todos ustedes Y mis bendiciones uvufu